En su visita pública con empresarios regiomontanos, el jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard descartó tener con su adversario ante la izquierda Andrés Manuel López Obrador un acuerdo para promover ante públicos diversos a esa ala política antes de definir al candidato a la presidencia. Me permite que todo lo que excluya es un error. Déjenme ponerles ejemplos. Hasta 1952 las mujeres no tenían derecho a votar. Aquí lo que dice es que yo voy a otros lugares porque todavía no soy en peligro para México, eso me voy a graduar. Si todo sale bien, en el 12. No, bueno, la verdad de las cosas es que al final que gana el mejor. ¿Qué es lo que decimos? Ok, que haya competencia y al final veamos quién es, finalmente, quién de nosotros, de los que estamos en el lado izquierdo de las ideas, puede representarnos mejor. Es una idea muy simple. ¿Por qué no va a haber competencia que la haya? Eso no quiere decir que te vas a pelear, que te vas a admirir, que vas a insultar. No. Tenemos que aprender a competir. Competir no quiere decir aniquilar. Pero no tenemos que pensar exactamente igual. Porque entonces sería un partido... ¿Cómo sería? ¿Nadie puede pensar una cosa que no sea lo que yo diga? Eso no nos sirve a nadie. Bueno, entonces no tenemos esa estrategia infalible, pero sí lo voy a buscar para que lo diga.